¡Viva los campesinos de nuestro país! ¡Viva! ¡Avante la burocracia de la presidencia fascista de Don Manuel Santos! ¡Viva! 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 La última sirena ya ha sonado Las viejas chimeneas, muchas lunes Los rumores que se odian eran ciertos que han echado la mesa en tierra En el interior has pensado Y jugando y una sola conseguida En la lucha de extranjero Vas a echarle muchos huevos pero no vas a faltar Hoy por los picos vas a luchar ¡Como de nuevo! ¡Viva! ¡Viva con las bancadas! ¡Que pierdan las trayes pero van en los caminos! ¡Piedras y ponchos! ¡Cara se va a luchar! ¡Que nadie les diga hoy por ti es tu vestido! Gracias por ver el video.